¡Aguímos! ¡Yélelele! Ahora sí, vamos a leer la Palabra del Señor, ubique su Biblia y vamos al estudio bíblico. Abra su Biblia en Marcos, capítulo 1. Estaremos estudiando desde el versículo 32 hasta el 45. Le repito Marcos, capítulo 1, versículo 32 hasta el verso 45. Demos lectura a la Palabra del Señor, para eso tenemos a nuestro hermano Henry Aldana. Dice así, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y achándole, le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino él un leproso rogándole, e hincaba la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate a sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ello. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaban fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Soberano Dios del cielo y de la tierra, mientras tu palabra ha sido leída, ahora viene la explicación de la misma, envuélvenos en tu gloria, para que seas voz de Dios y no de hombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Estamos muy agradecidos como el Señor ha movido a estos galenos, a estos médicos para venir a ayudarnos, para enseñarle a nuestra generación, porque sus enseñanzas no se quedan entre cuatro paredes. Él le está hablando a los cinco continentes. Estos mensajes los están retransmitiendo radioemisoras, amados hermanos, que Dios nos ha ido dando en las naciones. En Estados Unidos Dios nos ha entregado 26 radioemisoras. Algunas radioemisoras están retransmitiendo estas enseñanzas, porque gente de habla hispana tenemos en toda la tierra. En Israel están retransmitiendo estos matutinos. Única radio en español es una radio de la luz del mundo. Se llama Yerushalayim Shelsahab, Jerusalén de oro. Y esa radio la están oyendo. Pero mire, cantidades de latinos, judíos latinos que vienen de todo el mundo y regresan a su tierra. Gracias a Dios por la bendición de tener esos médicos que sin pagarles absolutamente nada nos están enseñando a vivir mejor, nos están enseñando a mantener armonía con las cosas que nos rodean, con la naturaleza. Aquí tenemos nosotros a un sanador, oiga bien, un sanador sin inyecciones, sin pastillas, un sanador que hace dos mil años sanó a todos los enfermos que le traían a él y sigue sanando porque él no trabaja con pastillas ni agujas sino con la palabra y nos dejó la palabra para que nosotros sigamos sanando a los enfermos por medio de la palabra de Dios. Está escrito en el libro de los salmos, dígalo conmigo cielito, Dios envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Dice que la palabra de Dios es medicina. La Biblia dice esta palabra es medicina para todo el cuerpo. Esta palabra, amados hermanos, sirve para el alma, para el espíritu y también para nuestro organismo físico. Esta palabra es medicina y está escrito si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios vendrán sobre ti. Óigalo bien cielito, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios vendrán sobre ti. Si oyes la palabra de Dios, ninguna enfermedad de la que Dios le mandó a los egipcios vendrán sobre el hermano Puerta. Pero por qué, por qué, por qué? La Biblia dice, dígalo conmigo, porque yo soy porque yo soy yo soy qué? Tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Amén. O sea que cuando nosotros oímos la palabra de Dios es como una vacuna, es como una medicina preventiva. Por eso yo insisto que debemos oír, oír, oír. La Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardío para airarse. Dios nos dio dos manos, dos ojos, dos orejas, dos pies, dos intestinos. El cerebro está dividido en dos lóbulos. Tenemos dos pulmones. El corazón está dividido en dos lóbulos también. Todo lo hizo el Señor doble. Tenemos una mandíbula arriba y una mandíbula abajo. Todo es doble. Pero nos dio una sola lengua, una sola boca. Nos dio dos orejas para que oigamos el doble de lo que hablamos. Qué bueno cuando nosotros oímos la palabra del Señor y que cuando estamos en el culto no estamos con el telefonito en la mano escondido del pastor contestando mensajes y mandando mensajes. ¡No! ¡Qué lindo es apagar el celular cuando entramos a la casa de Dios! ¡Qué bueno es, amados hermanos, oír, oír, oír lo que Dios nos quiere dar cada día! Cada día Él tiene algo nuevo para nosotros. Yo tengo mi Biblia abierta en el Evangelio según San Marco y en el versículo, capítulo 1, versículo 32, dice, diga conmigo, ¿cuándo llegó la noche? ¿Cuándo llegó la noche? ¿Qué pasó cuando llegó la noche? Hace dos mil años. ¿Qué pasó cuando llegó la noche? Luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Bueno, vamos a decirlo poco a poco. Diga conmigo, ¿cuándo llegó la noche? Cuando llegó la noche luego que se puso el sol luego que se puso el sol le trajeron todos los que tenían enfermedades Le trajeron a todos los que tenían enfermedades Le trajeron a todos los que tenían enfermedades Ustedes están leyendo, cielito Amén Ajá, ¿y qué más dice ahí? Y a los endemoniados A los endemoniados Una cosa es la enfermedad y otra cosa es el endemoniado Una cosa es un enfermo y otra cosa es un endemoniado Normalmente los enfermos pierden la fuerza Pierden el apetito Pero un endemoniado, mire, puede beberse una botella de ron y no se emborracha Un endemoniado puede tener una fuerza tan grande como para arrancar un árbol y salir corriendo con el árbol en el hombro Un endemoniado puede luchar contra 10 hombres y zumba 5 para acá y 5 Un endemoniado tiene la fuerza del infierno El endemoniado puede adivinarte el número de cédula de tu cédula No voy a decirlo porque yo no soy endemoniado El endemoniado es una cosa seria, hermano El endemoniado El endemoniado puede arrancar una ventana puede arrancar una puerta El endemoniado es peligroso, ¿sabes? El endemoniado puede hacer cosas, mire, terribles Había un endemoniado, un endemoniado Aquí habla la Biblia de un endemoniado que vivía en los sepulcros Desenterraba a los muertos Andaba con una pierna humana con una cabeza, con las vísceras enrolladas aquí en el cuello Era terrible ese endemoniado Andaba hediondo a muertos hediondo a perros podridos Hermano, ese endemoniado lo llamaban el gadareno Y Jesucristo con el poder de la palabra le sacó todos los demonios que tenía dentro Y el hombre quedó completamente libre Ah, se dio cuenta de las uñas largas que cargaba, el pelo empegostado las barbas sucias sin bañarse durante tanto tiempo harapiento se fue a su casa se puso bonito se afeitó, se echó perfume y se vino vestido de blanco así como estoy yo el gadareno se vino vestido de blanco él quería andar con Jesús él quería irse con Jesús Jesús no le puso inyección no le dio pastilla no le dio una palmadita en la espalda y se compadeció de él, no reprendió los demonios que estaban dentro del gadareno y quedó completamente libre aquí dice que cuando llegó la noche al ponerse el sol le trajeron a todos los enfermos y a muchos endemoniados oiga esto en el nombre del Señor ¿qué hizo el Señor cuando le trajeron ese pocón de enfermos y los endemoniados? porque no lo trajeron de día porque de día él andaba itinerante salía de un pueblo entraba en una aldea ese no se paraba pero ellos vieron donde el Señor iba a pasar la noche él no tenía una casa un apartamento no, no, no él dormía en los montes ahí pasaba la noche orando dice la Biblia que no tenía ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza Jesucristo amados hermanos Jesucristo dice la palabra en el versículo 25 diga conmigo 33 diga conmigo y toda la ciudad y toda la ciudad se agolpó se agolpó a la puerta a la puerta estaba pasando la noche en la casa de alguno de sus discípulos a lo mejor en la casa de Pedro oiga esto diga conmigo y sanó y sanó a quien sanó a muchos que estaban enfermos de guerras de generales y echó fuera de muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían perdón oiga eso mi hermano que cosa tremenda el Señor cuando le trajeron ese pocón de enfermos y endemoniados empezó el Señor a sanar a los enfermos y a libertar a los endemoniados y no dejaba hablar a los demonios oiga bien no dejaba hablar a los demonios Jesucristo cuando los demonios querían abrir la boca de la persona para decir disparate Jesucristo le decía enmudece y sal de él allí vemos el poder de la palabra la autoridad de Jesucristo para sanar a los enfermos y echar fuera los demonios normalmente él ponía las manos sobre los enfermos y quedaban sanos de cualquier enfermedad que tuviese y era dejado eso como una señal para nosotros los creyentes cuando Jesucristo comisionó a sus discípulos para que fueran a llevar el evangelio en todo el mundo él les dijo dígalo conmigo estas señales estas señales seguirán seguirán a los que creen a los que creen en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas hablarán nuevas lenguas y si beben cosa mortífera y si beben cosa mortífera no les hará daño no les hará daño sobre los enfermos sobre los enfermos y darán sus manos y los enfermos y los enfermos sanarán sanarán lo creemos mi hermano amén si lo creemos hermano eso es para nosotros hoy donde quiera que veas un enfermo explícale la palabra explícale la palabra pon la mano sobre él y hazle una oración creyendo que el señor lo va a sanar no importa cuanto tiempo tenía esa enfermedad dentro de ese paciente cree el primero que tiene que creer eres tú cree que el señor lo está sanando que cuando tú estás orando por él la enfermedad se está retirando ah hermano puerta pero todavía me duele la muela claro te duele la muela porque se va el dolor en algunos antes de que oremos cuando están oyendo la palabra otro cuando estamos orando y otro se va poco a poco pero se va es como cuando uno desenchufa una plancha que está caliente cuando se desenchufa la plancha que está caliente se va a enfriar o no se va a enfriar si se va a enfriar pero poco a poco no inmediatamente si usted desenchufa después de estar bien caliente y se la ponen el cachete lo va a quemar ni se te ocurra mi Juan hermano así son las enfermedades el diablo tratará de descontrolarte y hacerte creer que no pasó nada pero si pasó desde el momento es que usted desenchufó la plancha ya está apagada que sigue caliente bueno que siga caliente pero ya está desenchufada cuando usted le ora al enfermo ya está desconectado esos demonios que lo tenían poseído esa enfermedad que se había apoderado de ese cuerpo ya se fue ya se fue y ya se fue usted mantenga la fe porque la biblia dice que al que cree todo le es posible conforme a tu fe te ha sido hecho no temas cree solamente que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti así como lo hizo Jesucristo este es el modelo para nosotros él nos dio ejemplo en todo para que como él hizo nosotros también hagamos estás de acuerdo mi cielito amén no 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 no